¡Hola! Bienvenidos al Mundo de Linda. Yo les voy a enseñar a preparar una deliciosa bebida. Una agua de jamaica y se las voy a enseñar a hacer en frío y en caliente. Así que si quieres aprender a hacerla, no te pierdas el paso a paso de esta receta que está así de fácil. Para nuestra preparación vamos a utilizar una taza de hojas de jamaica. Vamos a lavar muy bien nuestras hojas de jamaica y una vez que las hayamos lavado y escurrido, vamos a proceder a agregárselo a nuestra preparación. Esta primera opción para preparar un delicioso agua de jamaica se pone la taza de hojas de jamaica que previamente habíamos lavado. Procedemos a agregar un litro de agua y esta preparación es súper sencilla. Se mete a la nevera y se prepara generalmente de un día para otro y nos queda deliciosa. Nos ahorramos la cocción y hay muchas personas que les gusta de esta manera. Bueno, esta es la segunda forma en cómo se prepara el agua de jamaica en caliente. Una vez que el agua suelta el hervor, se ponen las hojas de jamaica que previamente habíamos lavado, se apaga la estufa, se deja reposar y listo. Esta es una opción para las personas que les gusta prepararlo como tipo té y esta rinde un poco más porque se pueden reutilizar las hojas de la jamaica hasta tres veces. O sea, podemos sacar el doble de agua que de la primera preparación. Ya que nuestra preparación está reposada, vamos a proceder a agregárselo a nuestra jarra de agua. Como aquí les estoy mostrando, se pasa el primer contenido, que era... Yo puse a hervir dos tazas de agua y le puse el contenido a la jamaica y luego le agrego más agua. Esto se puede hacer hasta tres veces, reutilizar las hojas de la cocción de la jamaica para sacar aún más agua. Esta preparación nos rinde muchísimo. Esta deliciosa bebida se puede consumir fría acompañada de unos deliciosos cubos de hielo, al tiempo o tibiecita con un delicioso té. La pueden endulzar con lo que ustedes gusten, el tipo de azúcar, el sustituto de azúcar, con miel con lo que ustedes tece. No se les olvide que tiene propiedades diuréticas, nos ayuda a bajar la presión arterial y al mismo tiempo nos ayuda con el colesterol dentro de otras cualidades que trae esta deliciosa plaza. Y si les gustó este video no se les olvide darle manitos arriba, compartirlo en sus redes sociales, si no estás suscrito, suscríbete, es gratis y así te tendrán informado de todo lo que ocurra en este canal de cocina. Les mando besos y abrazos y no se vayan, porque este video todavía no termina. Les voy a enseñar dos deliciosas propuestas que trae mi amiga Elsa del canal Así Cocino Yo, para que les preparen a su familia y los dejen encantados. Mi amiga Silvana, los viene a deleitar unos preciosos poquitos en salsa de vegetales para que se chupen los dedos. Y mi amiga Gloria, de su canal Notas de Glamour en tu hogar, nos trae esta deliciosa ensalada que está para chuparse los dedos. Y no podemos olvidar el postre, este borracho de frutas nos lo trae nuestra amiga Connie, de su canal Connie Decorarte, que les va a fascinar y deleitar el paladar. ¡Gracias!